Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. El día de hoy sugiero a la estadounidense Donna Summer. La Donna Adrian Gaines, sería su nombre de nacimiento. Nacía en 1948 y fallecía en 2012. Nos va a interpretar una canción llamada I Feel Love en un video de 1977 en vivo. En esta presentación la acompañan músicos, pero de acuerdo con la Wikipedia, que no es 100% confiable, en la versión de estudio toda la música es totalmente sintetizada, considerándose una innovación en la época. Además me recuerda de que ya reaccioné a esta canción en una versión de los chicos de Blue Man Group junto a Venus Hum. Una reacción que hice hace más de un año atrás. Y además me comenta lo siguiente mi amigo el macuachito. Espero te agradezca la interpretación de la hermosa reina de la música disco. Y entre paréntesis me pone, bueno, una de las reinas porque algunos consideran que tal distinción corresponde a Gloria Gaynor. La verdad que siempre ha habido esa como disputa entre la reina de la música disco. Bueno, debo decir yo que para mí una de las canciones más icónicas de la música disco la popularizó precisamente Gloria Gaynor, que es la canción I Will Survive. De hecho, vino al Festival de Viña del Mar Gloria Gaynor en alguna oportunidad. Así de clamoroso era el festival en esa época. Ahora no tanto. Bueno, vamos entonces con la reacción a Donna Summer, I Feel Love, en vivo 1977, el año en que yo nací. ¡Suscríbete al canal! Excelente control con su voz de cabeza. ¡Gracias! 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 Tengo dudas sobre la labor de los músicos en el escenario. Bueno, era muy de la época que se ocupara... bueno, no tanto. También era mucho de esa época de orquesta en vivo, poco playback se hacía en realidad. Pero me refiero a que era muy de la época que las voces estuvieran en vivo y que también hubiera una pista pregrabada. Pero una mixtura creo que hay en esta oportunidad porque creo escuchar que, por ejemplo, el ritmo de batería que está siendo muy cuadrado en el sentido de que se nota que es una base que está sonando. También hay un sonido como que va acompañando a la batería de la base y que de repente pierde un poco de sincronización. Entonces me da a entender de que los músicos están tocando de manera muy suave sobre la pista que está grabada. O sea, están en vivo. Eso es como una mixtura entre los dos sonidos. Pero lo que sí está en vivo 100% es la voz de Donna Summer. Con un control, como dije, exquisito con su voz de cabeza, con notas muy extensas y una voz muy rica en cuanto a su timbre. Con un control, como dije, exquisito con su voz de cabeza, con notas muy extensas y una voz muy rica en cuanto a su voz de cabeza. Que no sé si es una de las coristas, pero hizo un agudo impresionante. Esta canción solo te deja llevar. ¡Suscríbete al canal! Cada vez se integra más voces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me hizo demasiado corta la canción Yo pensé que estábamos en la medianía Y fueron cuatro minutos Por eso me extraño que empezara a bajar el volumen Y me fijé, llegué justo al final Pensé que quedaba a lo mejor alguna parte Porque me gustó como en el primer verso Estaba cantando sola Donna Summer Después había otra voz acompañándola Después había dos Pensé que después se iba a meter una tercera voz Cuando estaban haciendo esa especie de entrada Tardía cada una de las voces que la acompañaban Claro, como eran tres chicas Yo pensé que iba a llegar un momento Que iban a seguir aumentando las voces Pero me gustó cuando cantaron todas Porque en varias secciones cantaron todas Y ofreciendo un lindo color vocal Tanto Donna Summer como el resto de las chicas Que estaban en los coros Muy buen trabajo de ellas también En cuanto a la música Como digo Bien adelantado a su época En cuanto a lo que uno siente en el ambiente Mucha música tecno Que uno podía decir ahora en este tiempo Como de una forma de clasificar este género Pero sin duda un clásico de la música disco Y una grande del mismo género Pues Donna Summer Una linda interpretación Muy sentida ella con Con mucha alma La mayoría de las veces con sus ojos cerrados Como sintiendo la música Y dejándonos llevar como se dice Me gustó mucho esta interpretación En vivo de 1977 De este clásico de la música disco I feel love con Donna Summer Amigos míos Y le agradezco a mi gran amigo El macuachito Por esta gran solicitud De reacción Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!